Muy buenas chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Negro Random Lock La última ya lo dejamos aquí en la ciudad esta, que no me acuerdo ni como se llama la verdad Pero bueno, he estado investigando un poquillo, he entrado aquí al mercado que es donde está el gimnasio Me han dado diferentes objetos que vamos a analizar ahora Y os acordáis que el anterior episodio, pues bueno, pues pasé por un sitio Donde pensaba que no se podía atrapar Pokémon, pero si había forma de entrar al césped Y ahora vamos a ir a atraparlo primero, un Pokémon Y luego daremos una vuelta por la ciudad, que he visto que ahí arriba hay como una casa que hay un hombre custodiándola Y bueno, voy a enseñar un poquito lo que me han dado, vamos a ver los objetos que tenemos Y para ver a qué Pokémon podemos ponérselos, que seguramente tengamos algunos objetos que nos vengan muy bien Por ejemplo, me han dado esto aquí, Camp Concha, que no sé a qué significa, perdón Debo llevarlo a un Pokémon, que a ver que este infligio de daño recupera algunos PS Ostras, pues esto me gusta en realidad, me parece bueno A ver, vamos a ver qué más tenemos, Super Reperente, Ultra Ball, Gafas de Sol Debo llevarlo a un Pokémon, fortalece los movimientos del tipo Siniestro Como tal no tenemos ningún Pokémon del tipo Siniestro, que yo sepa La seguridad de la arena fortalece los movimientos del tipo Tierra Fósil Tapa, fósil un Pokémon ancestral, vale De momento tampoco tenemos mucha cosa más, ¿no? A ver, esto, Piedra Evolutiva El Pokémon Portador aumentará su defensa y defensa especial si aún puede evolucionar Bola Humo, Periscopio, si realmente el Pokémon lo lleva puede conseguir un golpe crítico Wow, tengo bastantes cosillas bastante chulas Garra rápida, garra ligera y afilada que permite que el Pokémon que la lleve ataque a veces primero Esto, por ejemplo, vamos a ver a quién se lo podríamos poner, así rápidamente, ¿vale? Alguien que sea lento de por sí Bueno, da igual, si es que tengo que mirar esto, lo voy a mirar yo fuera de cámara Porque si no me va a hacer un coñazo ahora andar analizando esto Y si a de por sí son bastante largos los episodios de Pokémon, pues bueno Por si me pongo a hacer tonto ya sea aún más, ¿no? Bien, la cosa es que en el anterior episodio pasamos al puente y todo esto Voy a pasarlo rápidamente De hecho, luego a la vuelta seguramente haga una transición porque si no va a ser un poquito coñazo Todo esto otra vez Pero bueno, así me da tiempo a explicar lo que quiero hacer, ¿no? Lo que he dicho, vamos a atrapar un Pokémon en la ruta anterior, en la ruta 5 Que todavía creo que no habíamos atrapado, ¿vale? Y a ver qué nos sale, ¿vale? O sea, no... Volví para investigar, me quedaron un par de enfrentamientos Me los pasé bastante fácil, aquí estaba todo el mundo, ¿os acordáis? Y bien, pues por aquí podíamos acceder a esto ¿Vale? Aquí había enfrentamientos y tal El primer Pokémon que nos aparezca lo podremos capturar Vamos a ver qué es ¡Wow! No me gusta mucho este Pokémon ¡Ah, Nori! Con este lo reviento, ¿eh? O sea, no sé si lo mataré, pero con este lo puedo reventar Así que voy a ir dando ese ataque a furia Que no creo que lo haga mucho Vamos a ver ¿Vale? Pero este Pokémon, no sé Igual lo cambio por huevona Y que vaya cogiendo un poquito de nivel Es tipo bicho, supongo Tipo bicho seguro Pero no sé si tiene algo más Es que si le pego con un tipo volador Está fuera el tío, ¿eh? O sea, está fuerísima Vamos a seguir dándole ataques furia Por lo menos a ver si en amarillo lo puedo atrapar, ¿vale? A ver, lo voy a atrapar No es mal Pokémon No es del todo malo, ¿vale? Pero yo creo que ahí lo voy a intentar Si le pego otra golpes furia Lo puedo matar si me sale de 5, ¿vale? Tipo bicho agua puede ser O sea, no, Pokémon no Perdón Vamos con una Superval Uy, tengo un montón de Ultravals Tengo 10, ¿eh? Madre mía Superball Tampoco creo que sea muy difícil Darapar este tío Tiene, ya sé cuál es su evolución No sé, no me acuerdo cómo se llama Pero tiene una evolución más ¿Vale? Eso lo sé seguro Vale, se han debilitado los ataques Tipo eléctrico Volvemos a intentarlo Si no, pues mira Tiene una Ultraval y ya está Si la cosa es hacerlo un poquito rápido ¿Vale? Es que me da miedo darle más Porque aparte que el saco nivel Vale, ahí está ¿Vale? Roca bicho Ojo, pues no está mal el tema roca Bueno, ya tenemos a A Tronchoman Pero Bueno, este Pokémon fue recreado A partir de restos fósiles Vivía en el mar Y cazaba con sus pinzas No sé qué nombre ponerle a este tío Es muy feo Le voy a poner Behemoth No sé por qué Es un personaje de Hearthstone Pero es que le pega el nombre No sé por qué A ver si lo escribo bien, eh Algunos que veáis esto Me vais a matar Pero creo que se escribe así Behemoth Parece un nombre de un Pokémon y todo, eh La verdad Aquí está Ahora Behemoth se ha ido a la caja uno Pues no sé si lo meteré Ahora que me aparezca aquí Un pedazo de Pokémon del Copón Vale Pues no sé si lo voy a meter, la verdad Voy a mirar un poquito el tema De si me renta tener a Huevona o no No sé Si lo meto lo tengo que meter ya Para que vaya cogiendo nivel Vale El tema de que sea bicho me gusta Porque no tengo ningún tipo bicho en el equipo, vale Me viene muy bien con hacer estos tipos de Pokémon Seguramente lo meta Porque es que Huevona al final Sí que he estado luchando con ella estos episodios Y no es tan mala Porque tiene lo de amortiguar Que se va curando Tiene para darse defensa y tal Y es un Pokémon bastante interesante, eh Y me dijisteis al principio Que se utilizaba en competitivo Es bastante tanky O sea, es bastante durete Y con el tema de que se va curando Es un Pokémon con el que supongo Que se jugará el desgaste, ¿no? En plan, a que los otros vayan gastando PS Y al final se queden sin nada Pero bueno De momento voy a meter a Beemoth, ¿vale? Es un Pokémon que no me apasiona Pero Yo creo que más que, por lo menos En cuanto a combate Más que Huevona Va a hacer Vale Cogemos Eh, uy Creo que lo he hecho mal Bueno Agua, metemos a Huevona Dejar Eh, sí, la vamos a dejar aquí Más que nada porque las otras cajas Son donde lo están los muertos, ¿no? Eh Y ahora vamos a sacar Joder, estoy tonto, de verdad Recuerda mucho cuando he jugado a Pokémon Que era igual de tonto Y hacía todo tan rápido Que me salía mal Vale, sacamos a este Ahí está Luego cambiaré O sea No voy a poder cambiar el esto Hasta el final del episodio Porque me lo damos, se peta, ¿vale? Así que lo cambiaré Para el siguiente episodio Si permanece Que igual vamos a la ruta 6 Que está ahí al lado Y atrapamos otro Pokémon No sé Ya veremos Vale, está curado Por cierto Obviamente le voy a poner a él El repartir experiencia No hay más Vale, sí está curado Vamos a ver los datos Naturaleza tímida No me acuerdo lo que hacía esta naturaleza No sé si le bajaba el ataque Y le subía la defensa Algo así Bueno, vamos a ver los tipos O sea, los ataques que tiene, ¿vale? ¿Cómo se hacía esto? Así Tiene Ataques bastante malos Es de tipo bicho No tiene ningún ataque de tipo bicho La pistola agua No creo que sea mucho Es de ataque Especial Es ataque físico Además Creo que esto es Esto es de ataque especial No le viene bien Estos son Simplemente son Nada Porque no sirven para atacar Y esto sí que es ataque físico Por lo menos, bueno Pero no es de Ni de roca Ni de bicho Estoy por ponerle yo algo ¿Sabes? Bueno Sin más No tiene muy buena pinta Pero vamos a ver Que tenemos nosotros de MTs Por cierto Vamos a curar ahora Los Pokémon así rápidamente Pero vamos a ver las MTs que tenemos Porque alguna le puede venir bien ¿Vale? M, T, M, O A ver Recurrente Tipo planta Nada Agua lodosa Agua roca Roca afilada Esto le va a venir Genial pelo Encima es de tipo físico Se lo vamos a meter O sea, del tirón Se lo vamos a meter a este hombre No apto Pero si es tipo roca Y es tipo físico No entiendo Bueno, terremoto Tipo tierra Esto no lo podrá aprenderlo ¿No? Porque también es físico Y me viene muy bien Si lo sabe aprender Si lo puedo aprender Claro No apto Pantalla humo Rayo Granizo Fuego Tipo físico Nada Corte No hay nada que pueda aprender Este hombre Tiene una mierda de ataques A ver si ahora cuando le ponga El repartir experiencia Va subiendo de nivel Y yo que sé No sé Igual aprende ataques De su tipo No sé que a nivel evoluciona La verdad Vale Vale, pues vamos a poner El repartir experiencia Que lo tiene de momento Cebolleta Porque estaba un poquito fuera Y por cierto ¿Qué os iba a decir? Estoy un poquito bajo de nivel ¿Vale? No creo que me enfrente hoy Al gimnasio Porque el nivel Al gimnasio Es máximo del 31 ¿Vale? Yo estoy al 25 26 Estoy un poco auto Ahora mismo Pero sí que es verdad Que al luchar Contra los del gimnasio Podría Podría Subir a nivel Y quedarme en el 28 29 Que yo creo que me lo podría hacer Ya sabéis que Bueno No sé de qué tipo es Pero tampoco me sirve nada Saber de qué tipo es Sí, está por aquí arriba Aquí está No me sirve nada Saber de qué tipo es Porque es random O sea Me puede tocar contra Yo que sé O sea Igual es de tipo roca Y me toca contra Con Pokémon Tipo planta ¿No? Pues es lo que os digo Vale Ahí abajo hay un tema De almacenes Y aquí había algo Que quiero ir a ver Que no he querido Tocarlo por si era Algo interesante ¿No? El líder del gimnasio Yacom se encuentra Ocupado en estos momentos Podría volver más tarde ¿Vale? O sea Que el líder del gimnasio Ahora mismo No está Seguramente Atraquemos otro Pokémon Antes de que acabe El episodio ¿Vale? La ruta 6 Vamos a entrar aquí Porque estuve hablando Aquí con gente Y era interesante Cuanto menos ¿Eh? Porque aquí creo que Hay enfrentamientos y tal Vale Cuando os tengo un Pokémon Que supere el nivel 30 Se lo tengo que venir a enseñar A este hombre Vamos a ver que esto tiene Vale Estos venden cosas No puedo comprar Ya sabéis Es un Ragnolok Solo puedo comprar Pokéballs Y repelentes Vamos a tirar por aquí arriba A ver que hay Vale Por aquí salgo Vaya por dos Por aquí también salgo No hay nada más Si me acuerdo También hay algo más ¿No? Alguna forma de acceder ahí Vale Mercancías De lugares remotos Tienen de Vale O sea Vamos a ir a lo del tema De Esto es para comprar No quiero Vamos a ir al tema De Que no quiero Coño Lo que he dicho Abajo hay unos almacenes Pero creo que por aquí Se puede entrar De alguna forma ¿Vale? Vale Aquí puedo coger La Pokébalest Que hay aquí A ver que nos da Perla grande Bueno esto es para vender Supongo No tiene mucha más historia Vale Vamos a ir aquí abajo ¿Vale? Vamos, vamos Aquí A los almacenes Aquí hay movida ¿Vale? Tiene que haber movida Porque es la única parte Que no he investigado A ver Si cruzas la valla Por este punto Podrás llegar hasta los almacenes Frigoríficos Los superiores adultos Cargan peso Con la ayuda de los Pokémon Nosotros en cambio Unimos fuerzas con ellos Para activar nuestra amistad ¡Ojo! ¡Enfrentamiento! Joven Derek Tiene dos Pokémon Krabby Tipo ¿Agua? ¿Puede ser? Debe ser tipo agua Vamos a sacar a Cherry ¿Vale? Para que la veáis un poquito también Que no se ve mucho En el antiepisodio Vamos, juraría que es tipo Aguar Igual me pego la hostia ¿Sabes? Pero Vamos a ver que hace este hombre Garra metal Ojo Puede ser tipo acero también ¿Vale? Primero vamos a empezar condenadoras Con danza peta Lo reviento Habito de ataque Me da buena leche Vale, me voy curando cada vez que eso Me vienen de lujo las ganadoras Me encanta además ese ataque Y vamos a... ¿Qué hacía más daño? Creo que... Buah, danza peta lo reventaba, ¿no? Suelo ¿Quién va a sacar ahora? Enviará a Entei ¿What? Entei es de tipo fuego, ¿no? Puede estar en la mierda ahora mismo, ¿eh? O sea, no sé qué nivel tendrá Pero es legendario este hombre, ¿eh? Ese tipo fuego, ¿no? Le saco dos niveles Vamos a ver Malicioso Menos mal Vale, sí Con otro lo mato Espero que no me bate él Vale, es tipo fuego Bien, bien, bien No me acordaba de qué tipo era Entei Madre mía Legendario, ¿eh? Ojito Menos mal que tenía menos nivel que nosotros Bien, cebolleta 27 Bien Aciago A ver, vamos a ver qué hace esto Me parece que no lo se lo voy a poner No sé por qué me da, ¿eh? Ojo Produce un movimiento horripilante Puede subir de golpe Todas las características Las características del usuario Dinero es cuánto hace Produce un espejismo Ante el objetivo Que pierde tanto EPS Como nivel tenga el agresor Quiero que le voy a quitar Absorber No hace stack Es bastante malo Ya tenemos un Pokémon de tipo planta Así que yo creo que sí Tiene buena pinta La de ataque Bueno, bien Hemos empezado bien Este supongo que también Queda la guerra Ahí está Vamos a pegarlos con todos Tampoco tengo nada mejor que hacer O sea, si subimos nivel En el próximo episodio ya Le haremos el gimnasio Jovenardo Vamos a ver qué me saca Poligraf Ojo No sé si cambiar a Vamos a cambiar Pero es tipo lucha también, creo Así que hay que tener cuidadito Un rayo de burbuja No me va a hacer nada Vale Le voy a reventar, vamos Al suelo Muy bien Mira, Bemoz Va subiendo de nivel Guay Tiene mogollón de ataque, Bemoz Kubone Kubone es de tipo tierra normal Puede ser Voy a sacar a A Cebolleta, yo creo Si es de tipo tierra Lo debería reventar Es que no me acuerdo de Kubone, macho Yo antes jugaba Y no me fijaba ni en los tipos ¿Sabes? Era for fun Sí, tipo tierra Además ha salido crítico ¿Sabes? Cebolleta está súper fuerte Me encanta este Pokémon Vale ¿Y este qué quiere? Se puede llevar un poco de pitaje Con los Pokémon A un montón de equipaje en marco No sé qué ha dicho La verdad es que En cada método tiene sus ventajas ¿No crees? Pues supongo que sí No sé Tú dirás Tú eres el controlador de esto Tío Estoy aquí para pegarme un poquito Con vosotros ¿No? Vale Vamos a entrar aquí ¿Esto qué es? No puedo comprar nada Vale Aquí podemos atrapar otro Pokémon ¿No? Si estamos dentro del pueblo ¿Sí? De hecho podemos atrapar aquí Otro Pokémon Gente Ojo Que viene aquí Cheren Mister San No me puedo creer que los del equipo Plasma Están aquí dentro No me gusta nada el frío Pero no nos queda otra cosa Que entrar a buscarlos Vale Así que aquí va a haber movida ¿No? Ya también está buscando Los del equipo Plasma Y por alguna razón Parece que os tiene En alta estima ¿Vale? Pues vamos a atrapar Antes que nada Un Pokémon Que podemos atrapar Aquí un Pokémon Es dentro del pueblo Así que Nos sale esta mierda La voy a dejar Bueno la voy a arrapar Pero la voy a dejar en el banco O sea No va a jugar Ataque Spurio otra vez Ojito eh Como salga de 5 Ojo Que hostia me ha metido eh Ojo eh Cambiamos Troncho No me hace nada Voy a hacer pedrada No sé Creo que lo mato No me interesaba tampoco Ese Pokémon eh La verdad Ya está Pero eso sí Me ha dejado a Pajarín Fino eh Vale Están por aquí Voy a ir rápidamente A curar los Pokémon Porque me están diciendo Que están aquí los del equipo Plasma Así que Ante la duda Los curamos Y no los rejugamos De todos modos Vaya dos sustos Me ha metido a Pajarín Vaya mierda De Pokémon Me ha salido Tío Eso yo creo que era el Karma ¿Sabes? Porque no debería haber Atrapado un Pokémon ahí Sí que podía Pero Es como un poco La del lío ¿No? Se ha hecho la del lío Se me hace muy raro El no estar grabando Mi cara En esta serie He visto que he puesto El tema del equipo más grande Porque hasta que Ahora mismo lo puedo grabar Básicamente Así que nada Es lo que hay Ojo aquí hay algo eh Un casco Es un objeto muy importante Para nosotros Y nos protege de los golpes Deberías darle una A un Pokémon de tu equipo Casco dentado En casco dentado Es un objeto muy extraño Si yo fuera tú Se lo daría a un Pokémon De tu equipo Cuando un Pokémon Lo lleve Y un enemigo Lanza un ataque físico También este recibirá daño Los ataques físicos Son movimientos Vale Hostia pues está bien eh Entra ahí un poco Así para probar Y mira más libre Aquí una papelera ¿Ves? Ja ja Más PP Me la sé toda gente Vale pues nada Habrá que ir a Oh una Pokémon Éter Hay que ir por aquí ¿No? Vale Otro enfrentamiento Vamos allá Operario Edu Maractus Tipo planta Ok Venga Es el momento Bueno este también le hace daño Me voy a quedar con este ¿Vale? Este también es muy efectivo Bueno pero no lo hace tanto Como Pajarin ¿Me duerme? Ah no vale vale La velocidad de Pajarin Ha bajado mucho Supongo que sea más rápida Ella ahora ¿No? Si ¿Qué hace con eso? Ha recuperado PS Joder pues si Vale ahí Ahí está Se recupera muchos PS Se pone casi al máximo Es increíble Voy a darle con picotazo A ver si le hago más daño Igual porque es tipo físico Bueno ¿Qué es esto tío? Picotazo le hace más daño Ahora solo falta que seamos más veloces Ni con rapidez Somos más veloces Me voy a agotar No me hace nada Estás en la mierda chaval Fuera Está bien Vale Hemos subido al 26 Con Pajarin Bien Ataque físico Es Pajarin Se nota Hemos ganado 662 puntos Experiencia Camerut Este es el tipo fuego Tipo tierra fuego O roca fuego Si es tierra fuego Con cebolleta Come por 4 Si es roca fuego Pues comerás eficaz Simplemente Por lo normal Vale Son los más rápidos Creo que ha comido por 4 Además crítico Increíble Cebolleta está súper fuerte Me encanta Nivel 22 Bebemoth Pero todavía no me dan Ningún tipo de ataque Para él Vale Hay otra Pokémon A ver qué Pokémon sale ahora Fíjate Glaceon ¿Sabes? Glaceon Tío Me tenía que haber esperado Me tenía que haber esperado Cómo me gusta este Pokémon Ojo eh Que es muy eficaz Me lo cambio Lo cambio ya O sea no hay más Es muy eficaz Con un monito Le debería reventar Con un tipo fuego Estás fuera ¿Qué coño? Es tipo hielo ¿No? Proteína Otro Glaceon Es el spawn de Glaceon Tengo que cambiar Pajarín si no muere La tronchomanta Mira hace pupita El tipo bicho Es muy efectivo Contra el tipo hielo Si no me equivoco Pero bueno Voy a volver a sacar a monito Y me voy otra vez Ojo eh A ver si todavía moriré No es muy eficaz Pero Me está jodiendo Tiene nivel 26 Además Sé que no es efectivo Pero por lo menos Le estoy dando caña O sea Es que si no Si no la mato Está confuso Tú No me jodas No me lo puedo creer Me está dando por todos lados Voy a ir a otra vez Al centro Pokémon Ya Si sobrevivo Al alguno Claro Tampoco es gran cosa Fuera Me voy pero ya Espérate Que todavía aquí Me puede salir un Pokémon Joder macho Ya me puede salir antes Si lo atrapo eh Te lo juro Madre mía Peazo Pokémon Me sale la mierda esa El Castor O lo que fuese Pues ahí tampoco Hay mucha más historia Creo que tengo que entrar Al almacén ese Donde estaba el Chenen Supongo No sé Tampoco Es que no hay más Por ahí Supongo que habrá Que entrar aquí ¿O qué? Si Ahí igual hay algo Luego voy a ver Vale A ver Me estoy acordando De lo que dijo El campeón Pokémon ¿Será cierto? Eso de que Un buen entrenador Debe tener alguna otra motivación Este está rayadísimo Con lo que le dijo el otro Por mucho que lo piense No lo hago no entenderlo Qué fastidio En fin Dejemos de perder el tiempo Y empecemos a inspeccionar El interior Vale Pues aquí habrá un enfrentamiento ¿No? Ah no Juguemos un rato De los almacenes frigoríficos ¿No? Como está todo congelado Podemos deslizarnos y todo Ah Ojo Mira aquí hay una Pokémon Vaya Val Vale Aquí tengo que ir por abajo O por arriba No sé Aquí ya se puede ir ¿Se puede hacer alguna combinación? No Aquí no se puede ir No Vamos por aquí Enfrentamiento Pokémon Vamos a ver Qué nos saca este hombre A Poliwag Vale Pues tenemos que tirar de Cherry A la vez Al final la voy a poner en primera Aquí solo hay tipos Tipo algo Al final igual Igual suben Incluso demasiado Está nivel 28 Cherry Estás fuera tú 92 puntos Pajarín 100 Y vemos Dodrio Tipo normal Voy a sacar a Monito Tiene algo de tipo lucha Monito No Ojo Uf Ahí cambiaría Alboloto No es muy eficaz No me ha hecho casi nada Pero aún así A no ser muy eficaz Me ha metido una buena hostia ¿Qué? ¿Por qué no le? ¿Por qué no le afecta la magnitud? A ver Es que yo también muy muy rápido Ya estoy casi a la mierda No afecta a Dodrio ¿Por qué? Que es tipo tierra Es tipo roca también Si es tipo roca Cebolleta ¿No? No sé No sé Me estoy liando Me estoy liando Me están reventando Vale Por lo menos los ataques furias No afectan a Cebolleta Vamos a ver Hidropulso Es más rápido que nosotros Vale Lo tengo ya Debería tenerlo ya No falles Al suelo Vale Aquí hay otro enfrentamiento Te he tocado Lo jodido va a ser salir Voy a tener que gastar pociones A full Vale Snowrunt Este es tipo hielo Yo sí que lo sé Al volador me la doy parte En tres Así que Cebolleta está en la mierda Es que Bebemoth no tiene ataque tipo bicho Así que no sirve para nada Tronchoman también está en la mierda Le voy a sacar a monito Espero que no me lo hago No es muy eficaz Pero hostia Mitad de vida estoy Fuera Stoutland Voy a sacar pajarín Más que nada Porque es el que más peces tiene Pero O sea el que más azul está Pero Dios Esto me suena Este Pokémon No le hago nada No me hagas a pajarín Le hace menos a un él Pero A ver al final Le va a ir bajando Pero joder Hostia Este Pokémon Creo que se utiliza En el Pokémon Luna y Pokémon Sol Como Como una montura Que te va buscando cosillas Si no me equivoco Ojo eh Ojo eh Me la voy a jugar Vale ha hecho eso Debería matarlo ya Si Ostras me ha costado eh Nivel 23 Veemoth Vamos Veemoth Tienes que entrar Ya en la rotación eh Porque estoy un poco jodido No te voy a engañar No se lo No se lo Vale por aquí hay algo No no Aquí hay otro enfrentamiento Y pajarín está un poquito A la mierda Así que hay que cambiar Voy a sacar a Cherry De primero Estoy muy jodido eh Me la voy a jugar Como vea que me toca otra vez Voy a hacer una transición Y iré a curarlos rápidamente A los Pokémon Vale Es que si no Veo que hay mogollón De enfrentamientos Y ya en dos enfrentamientos Me han dejado a los Pokémon A mitad Tocadísimos A ver Vale Solo tiene uno Seedot No se ni de que tipo es Vamos allá A ver Hoja mágica Bueno no es muy eficaz Pero le he metido Mitad de vida Así que bien De ataque eh Cito Bueno Nacho Cuando han tapetado Lo debería reventar Vale Vale De momento aguantamos Aquí hay otro Con qué me metes Aquí en tipo fuego Que ahora mismo estoy Un poco en la mierda Ludicolo Tipo planta también O sea Este amorito No lo puedo sacar Encima es tipo planta agua Ojo eh Es la gracia Por lo menos Con el tema De danza pétalo Lo reviento bien Menos mal Danza pétalo Luego se confunde Pero es brutal Danza pétalo No sé ni No puedo cambiar De Pokémon Heracross Tipo bicho eh No creo que alaba Mucho danza pétalo No Está subiendo La defensa Full Y me estoy dando Yo mismo No me lo puedo creer No da ni una Ahora cherry Vale Uf No es muy eficaz Pero mitad de vida eh Ojo Tiene que dar Tengo que ir a curar Los Pokémon Gente Venemos al nivel 24 Y muy bien Pero no le dan ataques Y estoy en la mierda eh Voy a ver que es esto Anti-hielo Voy a ir rápidamente A curar los Pokémon Chicos Vamos a hacer una transición Y volvemos rápidamente Vale Vale chicos Ya estamos aquí Voy a ver rápidamente Lo que hay aquí Porque aquí tiene que haber algo No es normal Bueno un monkey Un remake Perdón De inicio Tampoco hubiese venido mal El tipo lucha No tengo nada del tipo lucha A ver Mira una Pokémon Sabía yo que había quedado algo Es cama corazón otra vez Vale Pues volvemos a entrar Y quiero mirar una cosa Que hay un sitio Donde no he mirado No sé si me he perdido algo O no Pero por ejemplo Aquí abajo No sé si se puede ir No no se puede ir Para aquí abajo Solo te deja ir para aquí Pues nada Vale Pues nada Volvemos al sitio Donde estábamos antes Y tiramos para adelante Seguimos tirando para adelante A ver si aguantan un poquito más Los Pokémon Porque de momento Estamos un poquito a la mierda Vale Este es el sitio Donde decían Vale Hay que tirar para adelante Y aquí se supone Que hay un tío ¿No? Bien Como combate Vamos allá Tres Pokémon Ojo Operario Sebas Lowdred Tipo psíquico Puede ser Le voy a sacar la cebolleta No Vamos a tirar más One shot Y no es muy eficaz O sea One shot Y no es muy eficaz Fijaos Que Cherry está Súper fuerte Vale Cherry al 29 No tiene mucho ataque Pero bueno No está mal Bemoz ha ganado 416 Vale Es cabalier Tipo tierras puede ser Acero tierra No le hace nada Hay que cambiar Joder Me ha puesto fino No No me deja cambiar Ahora Y ahora se pondrá Confusa Sacamos a Troncho Yo creo Que fuya No hace nada Tronchoman Crack Pedrada Plas 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 Otra más Oh Se ha quedado un toque Literal No hace nada Los golpes Fulla Chicos Chicos Que hagan las Lanzarrocas Venga Ya está Acabo Estás fuera Bien Bien Umbreon Este era tipo siniestro ¿No? El tipo fantasma Me lo arrepiento Lo tengo clarísimo Voy a seguir Con Troncho Igual una magnitud Así No le hace nada Hay el tipo roca Estoy un poco fuera No sé muy bien ¿Qué le puedo hacer? Me está haciendo fallar Con la mierda de ataque arena Una pedrada yo creo que le podría matar Si me deja Claro Porque me está todo el rato Bajando la precisión Guantazo Guantazo Uh Si llega a pegar otra Vale Nos lo hacemos Yo creo Con Troncho No falles Uh Casi sube Troncho Bien Fuera Nos lo hemos hecho Vamos a ver que pokeball hay aquí Hiper poción Guay Guay A ver Podemos ir por abajo O por arriba Por arriba había una pokeball ¿No? Creo Si no me equivoco Ah no Esta es para volver No he dicho nada Vale Ahí se puede entrar Vale Viene Cheren Ojo Eh ¿Hay alguien ahí? Si Venga vamos Vale Supongo que habrá que entrar por aquí No hay más Ojito tú La que salió Hola tú Bukake Que frío Juntaos más a mi Que no paro de tiritar Que coño Cheren Vaya vaya No me imaginaba que estuvieras escondiendo Pero si Tanto frío tienes Te podemos acompañar hasta afuera si quieres Ahora estoy a cargo de cuidar a los pokemon amigos del gran N Y no pienso dejar que les pongáis ni un dedo encima Vosotros encargados Entendido Gran sabio Nosotros le espantaremos cara Ojo eh ¿Todos contra nosotros o qué? Ah que hay que ir uno en uno Supongo Eh Es que acá se voy a perder contra aquí Repárate Soy uno de los más fuertes aquí dentro Vale vale De uno en uno Menos mal Porque es que si no Sheldon No sé si es tipo roca o tipo tierra En ambos casos debería cambiar Debería cambiar cebolleta Además está a mitad de villacher Mofa Eh hidropulso Vamos a ver si es muy efectivo Uff Baby A un toque Literal Vale estás fuera chaval Vale 102 Cherry 94 Y vemos que estará a punto de subir Kyogre ¿Estás de coña o qué? Vamos Cherry Este momento Tipo agua No me lo puedo creer Menos mal que le saco 6 niveles Yo creo que le reviento Con la lanza pétalo Pero ojo eh One shot Aquí Ogre chaval Madre mía Aquí la gente se gasta De una de legendarios Que flipáis Vale Bebemos al 25 ya eh Protección Sé que no hace nada Sé que es en plan Esto Pero a ver que tiene Es que chapoteo lodo Puede venir bien Fortaleza Voy a quitar esto Por lo menos esto nos puede dar un turn Más para sobrevivir Si tiene veneno o algo Nos puede venir muy bien Vale nos lo hemos cargado Easy Aunque parece que los pokémons Se lo pasan bien Con la gente En realidad Se están sufriendo mucho De eso no hay duda Vale Siguiente ¿no? Vale A ver que saca Uxie Este es legendario No se de que tipo es Es lo jodido No puedo atacarle con esto Me lo puedo ensotear Lo que pasa es que El tema de danza pétalo A ver si soy más rápido Mitad de vida Y ataco antes Venga fuera Ya está Me está salvando Bueno me está carrileando Cherry eh Porque está Super fuerte Si no Habíamos acordado Reuniros de noche Enfrente de los almacenes Para transportar Todos los pokémons Que habíamos robado Pero Yacon Nos pidió Y los recuperó a todos Que caraca Yacon es el próximo líder Del gimnasio Que nos tenemos que enfrentar Que parece ser Que es tipo hielo Pero bueno Que es random Vale Al final Vale A ver que saca este Mewtwo ¿Qué dices gente? No me lo puedo creer O sea Tercer legendario Que nos encontramos Madre mía Mewtwo ¿sabes? Yo creo que lo puedo reventar Con danza Pero me puede reventar También a mi Me la estoy jugando mucho Protección Mitad de vida Bien Otra Rápida tú No me jodas Mátalo Menos mal Que estoy a nivel Hostia Cherry no puede recibir más Ya eh Abatidoras A ver Porque el máximo Pokémon es el nivel 31 Estoy jugándomela mucho Se planta una semilla En el objetivo Que le causa pesar Evita el sueño Gracias a la habilidad Insomnio Que le causa pesar ¿Le duerme o qué? No lo voy a poner Voy a quitar desarrollo ¿Vale? Porque es una tontería Pero No sé si No sé si causa sueño O qué Si lo sabéis ponedme en los comments Please Tengo que cambiar a Cherry Más que nada Porque está subiendo de nivel Mucho ¿Vale? Me pregunto ¿Por qué me está entrando sueño? Está muy fuerte Pero tenemos que cambiar Vamos a poner por ejemplo A Monito ¿Vale? Que está un poquito ahí Al nivel 25 Está un poquito bajo ¿Vale? Prepárate Soy uno de los más fuertes Que hay aquí dentro Veremos a ver si es verdad Porque en el momento Hombre Dos legendarios tienen ¿Eh? Makuita Makukita Tipo lucha creo ¿Eh? Ojito Me puede joder a este tío Tendría que sacar a Pajarín Yo creo Pajarín los tipos lucha No le hacen nada Esta sí que no Encima va a recibir experiencia Cabrón Como ahora es lo mismo Ya me chino No le hace nada Vas a pillar Campeón One shot De Pajarín Menos mal Que no se han dado nada De experiencia Porque Virición Virición Tipo planta ¿No? No lo sé Pero creo que es tipo planta Doble patada Ojito ¿Eh? Hostia No me lo mates ¿Eh? A cuatro de vida A ver si lo mata o no Es muy eficaz Pero no lo mata Es tipo lucha Creo Tipo lucha Tipo planta lucha puede ser Derribo No le haces nada Estás fuera Por los dos Si es tipo planta lucha Como por cuatro Ahora mismo ¿Eh? Creo Va a comer por cuatro Este hombre Estás en la mierda A un toque tío No puede ser Estás fuera Venga ya está Ha evitado el ataque Me cago en Fuera ya Coño Vamos a usar Vamos a usar 26 ya Va a cambiar El tema Del Repartir experiencia Igual hay que ponerlo Un poquito ¿No? Para que se muestre Vamos a poner a Beemoth Coño Ojo ¿Eh? Ojo ¿Y este? El series del lugar Ah es Jacko Vale No me imaginaba Que alguien pudiera esconderse En un sitio tan frío Vosotros Llevaos a estar ladrones De Pokémon Entendido Estáis fuera ¿Eh? Chavales A tomar por culo Venga De tres en tres Lo lleva uno ¿Sabes? Madre mía A ver qué nos dice Vaya Sois más fuertes De lo que me imaginaba Lo prometí Desde otras Estaré esperando En el gimnasio Así que venid pronto A retarle Los ideales del equipo plasma Se basan en la separación Absoluta de los Pokémon Y los humanos En otras palabras Sería como si los Pokémon Desaparecieran de la faz De la tierra Qué fastidio de tíos Vale Obviamente voy a coger La Pokéba Y ya lo vamos Para afuera Antiderretir No hemos podido Ni probar A Bichín ¿Sabes? Se puede salir por aquí No me dejo Nada de más Así que Ya está Pues bueno Os he pasado Un episodio En los En los frigoríficos ¿No? En las cámaras frigoríficas De aquí De ciudad No sé qué Que no me acuerdo Como se llama Nada Vamos a cobrar Los Pokémon Y para terminar El episodio Vamos a ir a trapar Un nuevo poquitito Vale Ahí arriba A ver qué nos sale Porque nos puede salir Algo bastante interesante Para poder probarlo ¿No? En el siguiente gimnasio No sé A ver qué nos sale Y para el próximo episodio Vamente el gimnasio Gimnasio Y si se hace bastante corto Pues bueno Pues veremos A ver si podemos Avanzar un poquito más En la historia Y tirar por la ruta 6 Nada más Vale Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Espero que no haya Ningún enfrentamiento Aquí Rápidamente A ver qué nos sale Ojo Delcati No me gusta mucho Pero es de tipo normal Bueno No No la voy a matar Obviamente Estoy con bonito Así que vamos a hacerle Que se tirotecne No la debería matar No la debería matar Lo vuelvo a repetir Ha retrocedido No la mata Ni la pone Vale ya está Rápido Pokeball Superball Tampoco creo que nos cueste mucho Lo que no sé Si tiene evolución Esta tía Canto ¿Se ha dormido o qué? Ostras Tampoco me Me he vuelvo a ver loco A ver Me está resistiendo Ahí está No sé cómo llamarla Tipo normal Tiene mucho éxito Entre los entrenadores Porque por su suave pelaje No vive en un sitio fijo De momento no creo Que la metamos en el equipo No le veo yo muy allá Vamos a ponerle un mod A ver No sé cómo llamarla Voy a llamarla Katua Porque En euskera Vale Yo soy del País Vasco Y en euskera Al gato se le llama Katua Me gusta el nombre Ahí está O sea Se le llama No En euskera Gato Es Katua Vale Para que me entiendan ahí No es que se les llame Solo aquí Sino que en euskera Se les llama así Ya está Vale Pues vamos a dejar aquí El episodio La verdad es que bueno No ha estado mal El episodio ha estado bastante interesante Dos Pokémon nuevos Otro que Bueno ha estado ahí Que sinceramente no lo quería Era de tipo normal Que eso también Así que seguramente Se hubiese quedado en el PC Como delicati Y nada Muchos legendarios La verdad Ellos Entei Kyokre El volador El volador Ese raro También era legendario Nos han salido legendarios A patadas Pero bueno Me he quedado un poquito Con la cosa De atrapar a un No era Espeon Ojalá pudiese haber Atrapado a Espeon Me encanta ese Pokémon Pero nada chicos Vamos a esperar aquí El episodio Siento que todavía No pueda Grabar con la cámara Os pido disculpas Espero que os haya gustado Que le deis like Que os suscribáis al canal Que compartáis el vídeo Que me sigáis por Twitter Y que seguramente La semana que viene Volveremos Con un nuevo episodio De Pokémon Negro Rambon Así que chicos Un saludo a todos Y adiós Hasta mañana Que habrá un nuevo vídeo En el canal